Una carrerita infantil, una caminata y una carrera nocturna fueron las actividades deportivas que la Municipalidad de Turrialba organizó para el sábado 14 de diciembre como parte de los festejos navideños. Los niños de Turrialba pudieron participar de la primera carrerita infantil, esta inició a las 4 y media de la tarde. Quienes participaron hicieron un recorrido por los alrededores del centro. Quienes participaron hicieron un recorrido por los alrededores del centro. Quienes participaron hicieron un recorrido por los alrededores del centro de Turrialba. También a las 6 de la tarde dio salida a la caminata. Los participantes realizaron el tradicional recorrido por los barrios del centro de Turrialba. Seguido a esto inició la carrera nocturna.